¡Hola, muy buenos días! Bienvenidos a este interesantísimo debate entre drogas, o sea, bueno, de drogas, que vamos a ver si deberían legalizarse o prohibirse completamente. Tenemos legalización a Menta Suave, ya hay legalización a Miguel Lotero y, ha visto, tenemos un contador todo guapo, son guapísimos. Vale, vamos a comenzar con Menta Suave diciéndonos por qué, tiene un minuto, por qué deberían legalizarse las drogas. Vale, pues las drogas, en mi opinión, deberían legalizarse porque ahora mismo, en el estado actual, lo único que se hace es que, al fin y al cabo, se siguen utilizando, se siguen comerciando, la gente sigue consumiéndola, por lo cual es un producto que nos guste más o menos está demandado y la realidad es que quien se aprovecha de que no haya un marco legal para que se venda todo esto, son las bandas que se organizan y, al fin y al cabo, perpetran el crimen, porque una vez tú empiezas con una actividad ilegal, ¿cuál es el límite? Es decir, empiezas con, venga, voy a vender esto. Es un poco como la serie Breaking Bad, pero la deriva yo la veo muy posible. Es decir, tú empiezas rompiendo pequeñas leyes, vas prendiéndote cada vez más paso a paso en ello y, al final, llegas a asesinatos y otra serie de trata de blancas. No hay un límite. Entonces, creo que no exista un marco legal y que no exista una seguridad jurídica respecto a ello es bastante negativo. Vale, Miguel Otero, ¿qué nos dices tú? Es verdad que, lo que dices tú, que una vez que entras en el tema de las mafias, pues las mafias van a hacer las tratas de blancas, traficar con drogas, trafico de armas y un montón de ejemplos más negativos que podrías, plan, que podrías poner mil ejemplos. Pero, hasta cierto punto, o sea, bueno, hasta cierto punto no, que cojones, es mentira. ¿Por qué? Porque tú, al final, el consumo de las drogas depende de cuánto conocimiento tenga la gente. Si tú vas haciendo publicidad y esa publicidad puede ser, oye, está esto prohibido, ¿sabes? O esto es lo prohibido, lo que se busca. No sé si me explico. Yo creo que el ir legalizando drogas, pues vas abriendo, por decirlo de alguna manera, vas abriendo una ventanita a estas personas y estas personas pueden empezar con unas drogas que vamos legalizando poco a poco y luego entras en drogas muchísimo más duras. O sea, me explica un poco mal, lo siento. Bueno, no pasa nada. Vamos a hablar un poquito, a ver, Miguel. Bueno, pues si quieres, como te gusta más que sea diálogo, Samantha Suave, ¿tú legalizarías todas las drogas? Yo creo que no existe ningún punto en decir unas sí y otras no. Y el gran problema ya no estamos hablando de que se necesita legalizar más que nada para ofrecer un tipo de seguridad no solamente al cliente, sino también al vendedor y evitar los problemas que vienen asociados con el consumo actual. El gran problema es que las drogas existen varios tipos. Tenemos las de curso legal, que no sé por qué se nos olvida que son drogas. El alcohol, por mucho que nos guste y por mucho que disfrutemos de ella, al final, como eso es una droga siempre legal, la hemos aprendido a consumir de una manera, dentro de lo que es el alcohol, la hemos aprendido a consumir de una manera bastante responsable. Dentro de lo que es, ¿eh? Porque recordemos que el alcohol es una de las drogas más adictivas y muy dura. Hablo de todo el espectro de drogas que hay. Entonces, el tema de decir unas sí y otras no, me parece cuanto menos cínico, porque al final el consumo existe y lo malo de actualmente el consumo, el cliente no tiene la seguridad de lo que está consumiendo y el vendedor no tiene la seguridad de poderse dedicar a ello de una manera tranquila y responsable, igual que un farmacéutico. Para mí viene a ser lo mismo un farmacéutico que alguien que podría vender drogas. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, alguien que tiene dinero, yo en los círculos que he movido de gente que tiene dinero, ellos no van a drogas por un camello de la esquina. Ellos directamente tienen a farmacéuticos, tienen a personas que directamente o sea sintetizan o directamente les expienden recetas. Entonces, el consumo existe. Lo único es que ahora mismo es seguro para un tipo de clientes que tienen mucho dinero y los demás clientes que no tienen esas posibilidades económicas se arriesgan a entrarse con el chulo de la esquina, a entrar en contacto con mafias y etcétera. Ok. Un poco ya respondiendo a lo que estás diciendo, quería hacer un poco de hincapié en lo que estabas diciendo. Muchas veces hablamos de lo que es, tú hablas de el consumidor, ¿estás seguro consumiendo drogas? Así, para empezar, ninguna persona que consuma drogas, ya sean drogas legalizadas y normalizadas, como pueden ser el alcohol y el tabaco, ni siquiera esos consumidores están en un ambiente seguro consumiendo esas drogas. ¿Por qué? Porque todas las drogas son malas. Es decir, es verdad que no es lo mismo la heroína, que no sé si es una o dos dosis, las que necesitas para volverte un adicto, que el alcohol. El alcohol, aunque se piensa que no, es de las drogas más jodidas que existen porque un síndrome de abstinencia de alcohol te puede matar. Entonces, no hay drogas buenas, así para empezar, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿qué estás diciendo de consumo seguro? No existe un consumo seguro de drogas. Es una de las grandes falacias, por decirlo de alguna manera, sobre las que se montan toda esta defensa de las drogas. En mi opinión, es bastante, bastante peligroso. O sea, Miguel, ¿tú crees que el alcohol debería ser legalizado? Esto es un tema muy complejo porque, a ver, existen como varios tipos, pero, o sea, el síndrome de abstinencia de alcohol mata. Esto es una cosa que no se sabe, pero el síndrome de abstinencia de alcohol es de los pocos síndromes de abstinencia que matan. Y podemos ver, si tú te vas a un hospital, puedes preguntar. Cuando nace un niño, a los padres se les hace un test de alcohol, bueno, alcohol y drogas, que al final el alcohol es una droga más. Pero hay muchos padres que, aún así, aún estando embarazados, no dejan de tomar alcohol. ¿Por qué? Porque un síndrome de abstinencia de alcohol te mata. Vale, o sea, que tú lo ilegalizarías. A ver, es verdad, esto es un poco complicado. O sea, lo ideal en el mundo de la piruleta, sí, sí que lo ilegalizaría. Pero existen muchísima, o sea, hay muchísima cultura en torno al consumo de alcohol. Que esto no justifica que porque por cultura se consuma, yo qué sé, me imagino, la ayahuasca, hay culturas que consumen mucha ayahuasca. No puedes decir, no, pues ahora legal la ayahuasca, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería ilegalizarlo, porque el alcohol es muy, muy jodido. Vale, o sea, que tú ilegalizarías el tabaco también. El tabaco es mucho más, o sea, no hay tanta cultura de tabaco. O sea, el tabaco al final ha sido importado, por lo menos aquí en España, yo te hablo desde mí. El tabaco sí que sería potencialmente ilegalizarlo. El alcohol me voy a bastante más jodido, aunque es más peligroso que el tabaco, pero sí. Solamente, o sea, ¿y el azúcar? Porque el azúcar también es una droga. Bueno, el azúcar, el azúcar, o sea, yo estudio medicina, así para poneros un poco en contexto, y nos lo estuvieron explicando. El azúcar solo es una droga, o sea, no es una droga porque al final necesitas azúcar para vivir, ¿sabes? O sea, nuestro cerebro solo consume azúcar como molécula energética, bueno, y cuerpos cetónicos, pero básicamente solo azúcar, no como el resto del cuerpo, que puede consumir cualquier molécula para sacar energía. Entonces, al final, ¿el azúcar per se es una droga? Pues más o menos. El azúcar libre que se utiliza en los ultraprocesados sí que se utiliza como droga, porque se manipula para, aunque no sé si exactamente, pero sí que lo hacen para que genera adicción ese azúcar. Pero el azúcar que tú te tomas tomándote una manzana, pues no es una droga, ¿sabes? Vale, vale, pues la cafeína. La cafeína es algo que a mí me preocupa porque es algo que está súper normalizado. O sea, tú ilegalizarías muchas cosas, ¿eh? Ilegalizarías muchas cosas, ¿eh? No ilegalizar, o sea, antes de todo, sensibilizar a la población sobre lo peligroso, que es todas estas cosas que tenemos en casa a la altura de los niños y el detergente no puede estar ahí, ¿sabes? Y tomarte una pastilla de detergente no te pasa nada y un café a un chaval de 10 años le puede ser malísimo, ¿sabes? Vale, vale. Luego volvemos con el tema de la ilegalización. Menta Suave, ¿tú crees que el gobierno debería meter las manos en este tipo de sustancias? Antes de nada me gustaría un poco contestar a Miguel, que hablaba de... que creo que ha confundido términos, igual no ha sido mío, igual le he sido yo que me ha sido como... Pero la cuestión está en que cuando decía consumo seguro, no hablo de que tú lo vas a poder consumir de una manera. Efectivamente, eso depende del consumidor. Tú tienes que informarte de los riesgos que están asociados a lo que vas a tomar. Es como si vas al estante de los medicamentos. Perdón por interrumpirte, pero te quisiera hacer una pregunta, en plan, ya para reflexionar también, para que el chat reflexione. ¿Cuántas de las personas que consumen droga de manera más o menos habitual crees que están realmente informados sobre lo que realmente generan los efectos adversos y todas estas cosas? ¿Cuánta gente crees que está verdaderamente informada? Vale, voy a ser un poco zorro y te voy a responder de una manera un poco obtusa. ¿Cuánta gente que coge el coche sabe las normas de circulación? Es decir, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que, al igual que se ha creado un sistema para que tú, cuando coges el coche, en teoría, debas conocer qué riesgos compone y cuáles son los códigos que hay que seguir, ese mismo criterio se puede aplicar para el consumo de drogas. O sea, no estamos hablando de cómo deben de consumirse, sino de si deben ser legales o no. Entonces, estamos hablando de que el problema actual es que la gente las consume. Que vale, que en un mundo ideal no las consumiría nadie, iríamos con coches voladores y vale, eso es fenomenal. Pero a resolver el problema que tenemos hoy en día, el problema que tenemos hoy son las sobredosis, son el crimen que viene asociado con estas drogas y la desprotección del vendedor y del consumidor. Entonces, primero vamos a atajar eso y luego vamos a estudiar si se puede reducir el consumo o no. Y en cualquier caso, fijándose en lo que sería la prohibición absoluta, como sucedió en... Hay experimentos de esto, por ejemplo, cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, lo que surgió fue unas mafias que adquirieron un poder tan grande que a día de hoy todavía siguen viviendo de rentas de ese poder. Es decir, se crearon mafias que a día de hoy siguen existiendo porque pudieron lucrarse de un negocio que era supuestamente ilegal. Entonces, el problema está en que el consumo existe. Si no existiese el consumo, si viviésemos nosotros, ahí entran otra serie de factores de lo que tú estás hablando, educación. Yo, por ejemplo, yo no consumo ningún tipo de droga. Ni fumo, ni tomo café, ni tomo alcohol, nada. O sea, podría ser de los peces raros, pero aún así estoy a favor de legalizarlo. Claro, porque tú, Miguel, ¿no crees que ilegalizando todo el alcohol, o sea, todas las drogas, no se creería un puto problemón de la hostia? O sea, intentas arreglar una cosa, pero vas a crear un sistema de mafias de mercado negro que va a ser muchísimo peor incluso. O sea, va a bajar la calidad, la seguridad de las drogas a lo mejor, que no consideramos tan bestias como el alcohol, porque se harían en sitios clandestinos, bla, bla, bla. ¿Crees que sería peor? Porque la gente, yo creo que... Bueno, ¿tú crees que la gente seguiría consumiendo aunque fuera ilegal? Vale, aquí me gusta mucho esta pregunta, la verdad, porque yo sinceramente pienso que si hoy, por ejemplo, es 14 de marzo, el 15 de marzo llegan al Congreso y dicen, hoy, a partir de mañana, prohibido todo lo que se llame droga, pues va a aumentar el consumo de absolutamente todas las drogas, estoy 100% seguro. Tanto esa gente que no ha consumido va a empezar a consumir. Yo creo que como se debe afrontar este tema es, antes de empezar a prohibir drogas, empezar a informar sobre todos sus efectos negativos. Porque si tú ves, yo que estuve en medicina, por ejemplo, estoy un poco en un bucle de ego, yo, yo y yo, pero si tú ves todo el cuadro que genera, que tiene un drogadicto, pues igual te lo piensas dos veces antes de empezar a consumir. Vale, entonces, muchas veces... Un momento, Miguel, ¿no crees que el gobierno ya hace campañas y campañas del tabaco, de poner las fotos en las cajetillas, no sé qué? ¿No crees que ya está informando, por ejemplo, sobre el tabaco? Ya informa al máximo, ¿qué más quieres que haga el gobierno para educar de que no fumes o que no bebas alcohol cuando estás embarazada o lo que sea? O sea, informa al gobierno que al final existen estudios económicos que el gobierno se sostiene en una parte desde que haya consumidores de drogas, camellos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si son de verdad esos estudios o no, pero yo sí que he leído que existen estudios económicos que dicen que la economía de los países se sustentan en un no sé cuánto por ciento en base al consumo de drogas. Entonces, ¿qué te va a decir el gobierno? Que ni de coña consumáis drogas. ¿Por qué? Porque un negocio, lo primero de todo viene si hay demanda. Si no hay demanda, no hay negocio. Entonces, para que no haya ese negocio negro, ese negocio clandestino, tiene que haber una muy buena concienciación. Entonces, yo creo que para eliminar este problema de las drogas, la solución no es legalizar todo. O sea, me parece ir dos pasos para atrás. O sea, es como pegar... O sea, imagínate, te duele el pie, me corto el pie, ya no me duele el pie. ¿Por qué? Pues me parece peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? No tiene nada que ver. Porque no estamos hablando de algo que no exista. Es decir, la comparación con lo del pie es absurdo. Más que nada porque el problema es un problema que existe hoy. Es decir, por ejemplo, una de las cosas por las que las drogas son moridas sobre dosis, porque estas drogas suelen ser tan peligrosas, aparte de la tolerancia, está en que no hay un consumo social. Es decir, tú cuando vas bebiendo alcohol, vas con el compañero y le vigilas. Dices, oiga, usted está bebiendo mucho alcohol. Oiga, se le ve perjudicar. Vamos a llevar a no sé quién a casa que se le ve mal. Entonces, hay un consumo social. Hay un serio entendimiento de qué efectos produce. Sabemos cuando alguien puede sufrir una cierta intoxicación por alcohol, siendo de las drogas más peligrosas, como tú bien decías. Entonces, la cuestión está en que sumergir todo... El alcohol es súper peligroso, o sea, no es lo contrario. Exacto, exacto. Pues lo que estaba diciendo, es una droga en la que al fin y al cabo, siendo tan peligrosa, hemos aprendido a coexistir con ella. Entonces, hay otras drogas que son igual o más o menos. La cuestión es que hay otro tipo de drogas que se consumen de manera ilegal y no estamos acostumbrados a ellas. No estamos, por decirlo de alguna manera, no se aprende a hacer un uso responsable de ellas. Entonces, tiene muchos otros problemas que se le juntan, como lo que hablábamos de la criminalidad y los propios marginados. Es decir, alguien que, por el hecho de consumir un tipo de sustancia, queda parte de la sociedad. Entonces, la cuestión es, ilegalizar todo esto no haría más que agravar este problema que ya existe, porque los consumidores existen. Volvemos a lo mismo. Tu solución es ideal si nadie la consumiese. El problema está en que cuando se ha optado por estas soluciones de prohibición, lo que se hace es aumentar el poder de la mafia y aumentar el poder del crimen. Entonces, una pregunta que te lanzo es, vale, mañana vamos a hacer ejercicio de que efectivamente tienes razón y mañana prohibimos las drogas. ¿Cómo hacemos que la mafia no introduzca las drogas? Porque es en lo que está ahora mismo en nuestros cuerpos de seguridad y no se ha llegado a ningún puerto. O sea, lo que decía antes es justo todo lo contrario. Si mañana ilegalizamos todas las drogas, absolutamente todas las mafias van a hacer chile y vida con esa decisión. Van a decir, joder, la demanda existe. Hay muchísima gente adicta al alcohol que no lo sabe, que de repente va a decir, no tengo alcohol, necesito alcohol, porque si no me muero, literalmente. Entonces, desde luego, que si no hay un ejercicio muy, muy fuerte de concienciación antes, ni de coña ni de coña, arreglamos el problema de las drogas. Yo creo que un punto en común que tenemos tú y yo es que las drogas son un problema. Entonces, teniendo ese punto en común, la solución yo creo que más evidente es que la gente tiene que dejar de tomar drogas. Yo no creo que las drogas sean un problema. Es decir, nosotros tenemos un marco de vida muy estrecho. Es decir, ¿tú y yo cuánto vamos a vivir? ¿80? Bueno, en mi caso menos. No, no, la cuestión es que tenemos un marco de vida corto y limitado. ¿Por qué nos creemos con el derecho de decir cómo otros tienen que experimentarla? Es decir, si alguien es capaz de vivir la existencia como una penitencia y su manera es de soportarla, es a través de una serie de sustancias químicas, tú y yo podemos estar en acuerdo y, de hecho, estamos de acuerdo de que no es una manera bonita de ver la vida ni es una manera de, para nosotros, de entenderla de una manera apropiada. Pero tampoco somos nadie para decir a esa persona, usted déjeme utilizar esta sustancia para experimentar la vida porque creo que no es lo apropiado. O, simple y llanamente, como lo que se suele hacer de las drogas, el uso recreativo de ellas. Hay gente que tiene una vida perfectamente normal, perfectamente formal y, cuando tiene un tiempo libre, no hay nada que más le guste que drogarse con la droga recreativa que considere más apropiada y disfrutar durante el tiempo que le haga efecto. Entonces, ¿restringir eso? ¿A qué fin? Es decir, ¿hace daño al cuerpo? Sí, pero también te hace daño conducir, también te hace daño ir en bicicleta y tragarte el humo, también te hace daño comerte una hamburguesa, pero, en fin y al cabo, la persona lo que se tiene que hacer es concienciar, no conciencia, sino educar a la persona qué trae esa droga, es decir, de las cosas buenas, las cosas malas y las cosas que aún no se saben. Y una vez toda la persona tenga esa información, igual que se hace con el coche, pues como un carnet podría ser, pues que esa persona decida si le interesa o no le interesa o la deje de interesar. Yo ya te he dicho, yo no consumo ninguna droga pese a que tengo el alcohol disponible, tengo el café, tengo cualquier droga disponible. Y es porque, simplemente, es una decisión que he tomado, pero imponer esa decisión a otras personas me parece algo muy fuera de mi entendimiento. Vale, o sea, me gusta mucho lo que has dicho de... Un poco lo que has venido a decir es, no, pero si las drogas tampoco son tan malas, las drogas, por definición, son malas. O sea, así, para empezar, te generan una... o sea, porque generan dependencia al final. Al final necesitas más repetición de esa dosis o menos repetición de esa dosis, pero son malas. O sea, te generan esa dependencia. Luego, la dependencia lo que te hace es ir por cualquier método a consumir la nueva dosis. ¿Cómo puede ser? Pues, normalmente, la delincuencia. La delincuencia asociada, yo que sé, al consumo de heroína no es porque la heroína sea ilegal y solo por tener heroína ya estás cometiendo un crimen. Que también, sino porque la heroína es una droga súper, súper adictiva que con mucha menos dosis que el alcohol, por ejemplo, necesitas la dosis hasta cualquier punto, ¿sabes? No, pero si hablamos de volúmenes. Es otra historia. No, no, no te estoy hablando de volúmenes. No, me refiero. El alcohol, simple y llanamente, o sea, se dice que el alcohol está muy diluido. Pero si el alcohol no estuviese diluido, no necesitarías todo ese volumen para llenarte... Es decir, las drogas, si al fin y al cabo se legalizan y se forma un estándar, se podría, por ejemplo, que tengas que meter 500 kilos de polvo para que tengas la dosis de lo que sería hoy en día un gramo de cocaína. Eso es otra cosa. La sobredosis, por ejemplo, de muchas sustancias se produce porque el volumen es muy importante. Entonces hay que meter las drogas en el país en el menor volumen posible para que no sea detectable y para que sea rentable económicamente si te pillan alguna cosa. Entonces la cuestión está en que cuando se tienen que meter con tan poco volumen, al fin y al cabo el consumo es igual. El consumo, aunque se corten y tal, no sabes muy bien con qué se cortan, no sabes con qué se expande el volumen. Entonces con el alcohol sí que lo sabemos. Con el alcohol sabemos que se le meten frutas, se le meten zumos, se le meten bebidas carbonatadas, se le mete agua. Pero con estas otras sustancias no sabemos con qué se expande ese volumen una vez se llega. Entonces ese es otro de los grandes problemas. Y en cuanto a lo que hablabas de la adición, la adición es una de las cosas peor. Tú puedes tener adición al café. Eso depende de tu tolerancia y si haces ciclos o no haces ciclos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando tenía una etapa de estudio más intensiva y necesitaba el café, lo utilicé como una herramienta y lo que hacía era ciclos. Es decir, estaba una semana tomando café y otra semana no lo tomaba. ¿Por qué? Porque era consciente de lo que podía ocasionar en mi cuerpo el hecho de no tener café. Y esto igual es un poco absurdo para otras personas, pero lo que te quiero decir es que cada uno es el que elige. Y llegar al punto de la adicción es llegar al punto de la adicción. Pero si tú sabes que, oiga, mira, existe esta dosis y a partir de esta dosis y estas repeticiones usted va a desarrollar una tolerancia. Debe ciclarla de este modo para no desarrollar. Si la heroína, imagínate, con una dosis ya se te crea una adicción de la hostia, tú aún así estarías, o la heroína, o sea, sí, el opio, creo que sé, cualquier, bueno, al final es lo mismo, fumar opio. Tú estarías aún así de acuerdo a que se legalizase eso, aunque sepas que con una dosis ya vas a crear el caos en esa persona. No, porque eso es el equivalente a envenenarla. Es decir, no sé si me entiendo. No es lo mismo. Ahora si quieres te explico las diferencias. O sea, lo que digo es, o sea, ¿y dónde está el límite? Si es en dos dosis, si le hago adicto a las dos dosis a ella sí que se puede ser, ¿cuándo es? Porque a lo mejor fumar un piti te va a matar, o sea, te le estás envenenando, pero muy a largo tiempo, ¿sabes? Yo creo que el límite por lo menos sería dos dosis, es decir, porque si tú pruebas algo... O sea, el límite es a dos dosis. O sea, que puedas probar por lo menos una dosis de todo. Si habría que establecer un marco, no, pero hablamos de esta droga fantástica que nos hemos inventado, que a las dos dosis te vuelve adicto. Entonces, si a ti está droga fantástica que a las dos dosis... Esa droga fantástica se llama heroína y es un problema bastante más común de lo que creemos. Esa droga fantástica existe y son las que se llaman drogas de diseño. ¿Por qué crees que se llaman así? Porque se diseñan para que a la mínima estés adicto y que tengan ahí un negocio de la hostia. O sea, que esa droga fantástica que me estás diciendo que igual existe en tu imaginación, existe de verdad. Venta suave, tú en esta droga fantástica que existe de verdad, que se llama drogas de diseño, heroína y toda esta mierda, como a la primera dosis te vuelve adicto, tú la ilegalizarías. Por mucho de que es mi vida y la tengo que vivir como yo quiera y que ningún gobierno tiene que decirme lo que puedo no consumir, tú la ilegalizarías. Ahí entramos en algo más personal y más sin argumentos. Pero personalmente yo no la ilegalizaría. Y personalmente no la ilegalizaría por el hecho de que si ya hay gente consumiéndola y hay gente que está en ello, lo que se procuraría crear es, como explicarlo, es sacarlo a la superficie. Porque si tú un problema, porque en este caso podemos decir que si es una cosa que desde un lado existe engancha, al fin y al cabo yo lo considero muy problemático. Pero es algo que alguien, tú sabiendo, es como si yo tuviera una pistola y te da por jugar a la ruleta rusa. Al fin y al cabo, si sabes que con una dosis te va a enganchar, sabes que es algo muy peligroso. Al fin y al cabo eres consciente de ese riesgo. Si hablamos de la legalización, eres consciente de ese riesgo. Entonces lo vas a tomar independientemente de que sea legal o no sea legal ese riesgo. Entonces yo creo que es muy positivo que exista un marco en el que esas personas, en el caso en el que tengan problemas, pues se les pueda tener algún tipo de seguimiento o se simple y llanamente se pueda ver el problema. Es decir, sabemos que hay gente que consume la droga esta que hablábamos, que la heroína era. Pues ¿cuánta gente la consume? Por lo menos tener un estudio o tener las herramientas que nos permitan entender si esto es un problema o no. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es especular, pero posiblemente la gente que llega al punto de tomar algo tan peligroso, posiblemente tenga otra serie de cosas en su vida que no funcionen demasiado bien. Entonces igual el hecho de que vayan a tomar o vayan a consumir eso puede ser un marcador social y puedes estudiar ese tipo de personas. Pero ahora mismo son gente que hacen exactamente lo mismo, consumen la droga, pero en la clandestinidad. Entonces volvemos a lo mismo. Yo puedo ir a una reunión de alcohólicos anónimos si lo paso muy mal, pero yo no puedo ir a una reunión de cocainómanos anónimos. Sí que existen. Sí que existen, pero no tienen el mismo nivel de aceptación social por el hecho de que no son legales y lo que asocian y lo que hablábamos del problema de marginalidad de las drogas. Al ser ilegales, pues al final acabas incentivando, acabas incentivando no solamente el crimen, sino la marginalidad. Ok. O sea, yo lo de las drogas marginales, o sea, yo creo que eso es un poco mito. Por ejemplo, la cocaína se le llama la droga de los ricos, o sea, que marginal, o sea, si me lo más lejos, tenemos ejemplos de drogas para gente de primera, ¿sabes? Que esta gente de primera podrían ser los ricos, así por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, y luego tenemos el puente de Vallejas, o sea, lo que te quiero decir es que la marginalidad existe y es asociada. Yo, 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 o sea, yo, lo que te... Y las clases existen en todos los lugares. Y si no, no. Están las drogas. Sí, 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 no, sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo y no te quiero decir lo contrario. Un poco lo que decías tú es que tú hablabas un poco de que la gente consume drogas. Al final, lo que pasa es que la gente no empieza por una droga durísima, o sea, hasta donde yo tengo entendido, el amplio de la gente, o sea, no sé, tenemos aquí el chat que al final aquí hay 120 personas, no sé si aquí alguna de las 120 personas que hay ahora mismo conectadas en el chat conoce a alguien que sea drogadicto y que haya empezado por una droga durísima, no sé si hay alguien por aquí que me lo pueda confirmar, pero vamos, que normalmente la gente cuando empieza, empieza con drogas más claves. Entonces, ese viaje que te está prometiendo esa droga más clave, poco a poco, se te va neutralizando hasta el punto de que necesitas esa droga para hacer una vida normal, ya no para ir a un viaje, para una droga normal. Volvemos a hablar de los ciclos. Es decir, tú estás hablando una y otra vez de la adicción sin hablar de los ciclos. Y es cierto, si tú no respetas los ciclos, no es esa droga de cualquiera, incluso de la comida. Si no respetas los ciclos, vas a generar adicción. Sí, eso es cierto, eso es así. Pero es que hay drogas que con una sola dosis te vuelves adicto. Estoy de acuerdo y hemos hablado de ello. Es decir, es lo mismo que quien coge algo muy peligroso. Imagínate alguien que coge una bicicleta y se pone a ir en el carril contrario. Lo que te quiero decir es que eso a ti te da un subidón de adrenalina. La gente que muchas veces vemos en vídeo, que coge la bicicleta y se pone a hacer el tonto en el carril contrario, es un subidón de adrenalina, pero es gente que ya de por sí tiene una serie de problemas o tiene una serie de condiciones que le hacen tomar esa serie de riesgos. Entonces, que nosotros cojamos y digamos, venga, este tipo de drogas no es legal, lo único que va a hacer es que esas personas que ya tienen esa tendencia al riesgo, es decir, no cambia nada que sea legal o ilegal. El consumo sigue existiendo. Yo creo que sí que cambia bastante que sea legal o que sea ilegal. Vale, ¿en qué? Pero al punto, al punto de... ¿En qué cambia? Yo soy una persona que quiere meterse heroína, que estábamos hablando que es la de una dosis. Yo soy una persona que quiere meterse heroína. Vamos a hacer un ejercicio, supongamos que es ilegal como es ahora. ¿Qué es lo que cambia? Pues te va a costar, o sea, si es ilegal como es ahora consumir heroína, para empezar tienes que conocer a alguien que la venda, ¿sabes? Y ese alguien que la venda, pues la tiene que tener disponible. Entonces, hasta que la consigues, esa heroína, te va a costar más que, si es perfectamente ilegal, que puedes bajar a la farmacia un poquito de heroína, o en el supermercado, o en cualquier lugar, como está ahora mismo el alcohol, el alcohol está en el supermercado, y si quieres, puedes bajarte a por el alcohol más duro que quieras, o que tengas en ese supermercado, y te sube si tienes el alcohol disponible para ti, sin que nadie te ponga tus límites. En cambio, si esta heroína siendo ilegal, te va a costar un poquito más. Quizás la puedas conseguir en el mismo plazo de tiempo un poquito más, pero así para empezar es un poco más decidible. Yo lo que voy es que tú me hablas de... Pero hablas de dificultad, o sea, que la principal ventaja de prohibirla es, o sea, es, aparte de todos los problemas de mafia, o sea, ganas los problemas de mafia, marginalidad, de todo aquello, pero es un poco más difícil para que la quiera conseguir. Ese es el trade-off, o sea, ¿cuál es el trade-off aquí? Hombre, si lo quiere prohibir, es normal que quiera que sea más difícil conseguirla, ¿no? Es una... Sí, sí, no, 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 pero yo estoy... Pero estamos haciendo ese ejercicio, es decir, es más difícil conseguirla, es decir, en vez de llevarme bajo a la farmacia como quiero... Porque no tiene por qué ser ese sistema, es decir, igual te tienes que sacar un carnet, igual que hoy en día yo no puedo coger un camión, es perfectamente legal un camión y conducir un camión, pero yo no puedo coger un tráiler como un loco, pues igual tendrías que tener un carnet para eso y tendrías que tener un... Claro, pero de los países que se están planteando legalizarlo, nadie ha dicho, no, pues vamos a poner un carnet. Y me parece muy al cuadro, pero yo no estoy hablando de esos países, yo lo que te estoy diciendo es que por que una cosa sea legal, no significa que sea un descontrol absoluto. Vale, bueno, lo que te he estado contando. Hace ya bastante habías hablado de la voluntad, ¿no? El problema de las drogas es que están literalmente diseñadas para anular tu voluntad. Entonces, no puedes hablar de que una persona que consuma droga de manera habitual quiera respetar esos ciclos, ¿por qué? Porque están literalmente diseñadas para anular tu voluntad. Que tú lo puedes hacer con el café o que lo puedes hacer con el alcohol hasta cierto punto, perfecto por ti, perfecto por ti porque estas drogas... Eso se escapa del punto del debate, es decir, y perdón porque te interrumpa, pero se escapa del punto del debate, es decir, bien, ya sabemos, no discutimos de que las drogas pueden tener sus inconvenientes y que existen y que están ahí y que todos sabemos que son dañinas si no se emplean de una manera adecuada y que asocian cierto tipo de riesgos, como tú decías, de la adicción y no solamente eso, sino otra serie de trastornos asociados a ellas. Yo creo que está perfectamente en el punto del debate, un punto que yo creo que es fundamental para tener ilegales las drogas, es que estas drogas están inhibiendo tu voluntad y no eres... O sea, una persona que se droga no es libre de tomar decisiones porque hay una necesidad fisiológica, porque una persona que consume droga, esa necesidad de consumir droga, las drogas más duras, o sea, el que se toma sus cafés por las mañanas puede vivir, pero es que las personas... Pero ¿dónde ponemos el límite? Es decir, el alcohol, el café bien y lo demás no. Yo creo que existen estudios majas suficientes que te dicen cuáles son las drogas más duras y más leves. Entonces, esto no es... Entonces, el alcohol es una de las drogas más duras. ¿Por qué no hemos prohibido alcohol? Yo, por mí... Entonces, toda la gente que bebe alcohol, porque la mayoría de la gente bebe alcohol, ninguno tiene voluntad. Pues, o sea, es que esa voluntad se ve coaccionada, se ve condicionada. O sea, una persona no es libre si tú le estás condicionada. Es igual que una persona que está en una secta. ¿Es libre de estar en la secta? Y dices, no, te puedes salir cuando quieras. Pues no, chico. O sea, yo creo que antes de ilegalizar las drogas, que es que yo lo he repetido ya, esta es la tercera vez que lo voy a repetir, no voy a legalizar... O sea, si yo pudiera legalizar, me legalizaría de la noche a la mañana. O sea, las charlas que se dan antidroga, con todo el respeto para todos los que se dan, la amplia mayoría son una mierda. O sea, a mí, por ejemplo, me la vinieron a dar dos policías, que lo que me vinieron a decir es, las drogas son malas, chicos, si os vemos con drogas os vamos a detener. Yo pensé, este pavo es gilipollas, lo que me dan son ganas de drogarme en su puta cara, ¿sabes? Yo creo que para empezar necesitamos una concienciación antes de tomar medidas. ¿Por qué? Porque si de repente le quitamos estas drogas a la gente, que por esta adicción tan fuerte que se le ha generado, esta gente que está en posturas como tú de las legalizamos y total, ¿se van a seguir consumiendo? Pues yo creo que no, o sea... Es que no estás entendiendo el punto de... O yo creo que estás fuera. Tu debate se centra en la nocividad de las drogas y yo no quiero discutir sobre la nocividad de las drogas. El veneno también es malo y te mata, pero no estamos hablando de la nocividad de las drogas y luego hablamos de las condiciones y ver la televisión también te condiciona y no hablamos de eso, hablamos de la legalización y qué implicaciones tendría. No solo si son malas o buenas. Entonces, lo que yo te estaba diciendo es el gran problema con el marco ilegal que existe ahora mismo... Quiero preguntar a la gente, ¿vosotros haríais legal algo per se malo? Es que no me has dejado que vas. Una cosa menta suave, estás un poco mal de tiempo, o sea, déjalo un poco más a Miguel a hablar porque estás casi... Ok, ok, ok. Quiero preguntar, vosotros, si sabéis que algo es malo, hay estudios claramente que dicen a todas las luces esto es malo y lo vais a consumir, ¿lo haríais legal? Porque al final legalizando os facilitáis. ¿Lo legalizaríais? O sea, yo es una reflexión. Entonces, ¿es importante saber si es malo o bueno? Claro que sí, pues claro que sí, porque si vosotros pensáis que los gobiernos deben legalizar algo que es malo, pues eso que sea, ahí vámonos, colegas, ¿sabes? Entonces... ¿Por qué han legalizado el tabaco? Hombre, yo creo que realmente el tabaco no... O sea, no, de verdad, yo no sé la historia, pero por lo que yo intuyo, no se legaliza. El tabaco llega, no se conocen los peligros y la gente lo empieza. Bueno, ¿por qué no lo ilegalizan si es tan malo? ¿Es si el gobierno piensa tanto en los ciudadanos? Yo pienso que el gobierno no piensa tanto en los ciudadanos. Bueno, pero vale. Sí, una cosa, Miguel, una cosa. Tú dices que no está, que la peña no está, o sea, que si informásemos, o sea, si a la peña en el colegio, en vez de dos policías, tuviera llegado alguien que te hubiera hablado bien, ¿de verdad crees que no habrías consumido alcohol? Por ejemplo, yo qué sé, hay muchos adultos que ya tienen toda la información de que el alcohol es malo, que el tabaco es malo y aún así siguen consumiéndole. ¿No crees que aunque informes a la peña de todos los malos que tienen esas drogas van a seguir consumiéndolas? Porque al final... Vale, el ejemplo del alcohol, o sea, bueno, el alcohol es un poco más complejo porque existe un factor social muy fuerte, entonces el alcohol sería mucho más jodido de ilegalizar, pese a que es una droga muchísimo más dura, es bastante más jodido de ilegalizar. Entonces yo creo que eso va a parte. Tema de tabaco... Bueno, tampoco es tan difícil, hay países que lo tienen legalizado ahí más frescos que un refresco, ¿eh? Ya, bueno, pero es jodido, es jodido. Pero el tabaco, por ejemplo, la mayoría de adultos que no son fumadores solo en fiestas, ¿no? Que consume tabaco, lo consume porque tiene una adicción. Entonces, de nuevo, estamos viendo una droga que si tú las ves, las drogas, es de las que menos adicción causan, de las menos nocivas, para que... las menos nocivas. Entonces, al final, el tabaco, hay muchísima gente adicta al tabaco, ¿por qué no se ilegaliza? Pues porque si se ilegaliza desde la noche a la mañana, la gente se va a poner muy, muy nerviosa. Estoy también leyendo por el chat, no sé quién lo ha dicho, pero perdón, que básicamente dicen, no, en el Antiguo Egipto hacían esto, no, hace miles de años se ha visto que se consumía no sé cuánto. Hace miles de años, la epilepsia se trataba con sangrías y pegándote sanguicuelas. En esa misma línea de argumento, el próximo ataque de epilepsia que me llegue, cuando sea médico voy a hacer una sangría, no sé, o sea, ¿qué veis vosotros? ¿Cómo lo veis? Últimos cinco minutos para cada uno y luego hacemos una reflexión final, ¿vale? Yo creo que se está perdiendo el foco de la... Es que lo dije antes y no se me enfocaba, pero yo creo que se está perdiendo el foco de la conversación ampliamente, es decir, muy bien, las drogas son malas, tienen esos efectos, estamos todos de acuerdo, todos sabemos qué riesgos implican, ¿no? O se debería estudiar en ello. La cuestión está en legalizar, sí o no, y cuáles son las ventajas de legalizar frente a no legalizar. Y el gran problema, vuelvo a decir, es, por ejemplo, algo que sabemos que es malo, el alcohol que se ilegalizó en Estados Unidos, al final, el resultado de este experimento fue, y reitero lo que dije antes, aumento de la marginalidad, aumento de problemas sociales y mayor influencia del crimen organizado. Entonces, el motor del crimen organizado y el terrorismo, que esto tampoco se habla, pero es cierto, son las drogas. Es que las drogas siguen siendo inaguales. Entonces, si se crea un marco legal, se crea un marco en el que gente puede empezar a discutir si son malas, no son malas, porque hasta entonces no se crea ese marco. Si tú quieres acabar, entre comillas, o disminuir su consumo, tienes que empezar a poder hablar de ello. Pero es que no, si es ilegal, es ni siquiera hablar de ello, porque estás haciendo, estás haciendo, no sé si se llama apología, no sé cómo se llama, cuando, bueno, en fin, lo que te quiero decir es que como que estás haciendo propaganda de las drogas. Entonces, si no existe un marco legal que proteja a la sociedad, en este caso, del crimen organizado, que simple y llanamente su motor se basa en venderlas y que proteja al cliente, que sepa el cliente qué riesgos tiene, qué ciclos tiene que hacer, cómo puede tomar esa droga de la manera más segura posible. Dentro de que es cierto, habrá ciertas categorías, como existe con el alcohol, que tienes alcohol de distintos grados o tienes distintas drogas que se expeden de una manera o de otra. Igual que cuando uno va a la farmacia por un diazepam y no se pasa toda su vida adicto al diazepam. Hay gente que sí, gente que no. Pero al fin y al cabo volvemos a lo mismo, volvemos a que la no legalización de las sustancias lo único que hace es este problema de los problemas, porque realmente la gente que toma drogas y es responsable no hay ningún problema con ella. El problema está con la gente que no es responsable con las drogas y la gente que se aprovecha y el crimen organizado respecto a ellas. Entonces, para que esos dos problemas desaparezcan, la única manera que existe es sacarlas a la superficie, esconderlas, lo único que hace es que esos problemas no se puedan solventar. Ok, ok, ok. Me parece bastante interesante lo que has dicho. Para empezar, lo llamaras a la época esta de la ley seca de Estados Unidos experimento. me parece un tanto curioso, una lección un tanto pobre de palabras, porque experimento dónde está la población control, dónde están las diferentes variantes, dónde está la población educada, se prohibió de la noche a la mañana. Entonces, llamarlo experimento me parece una lección un tanto pobre de palabras. Lo del crimen organizado, tú un poco lo que dices que hay que hacer para acabar con el crimen organizado es que el Estado nacionalice el negocio del crimen organizado. ¿Cómo pretende solucionar todos los sicarios que hay? Es mi pregunta. Lo del diacepam. El diacepam es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Somos el país europeo que más diacepam consume. Entonces, ¿por qué? Falta de educación, que es un poco lo que yo vengo a decir. Yo no digo que se prohíban las drogas de la noche a la mañana. Yo lo que digo es que haya una campaña de concienciación, que esto va a durar muchos años y que el final, la meta final de esta campaña de legalización sea que sea la ilegalización, que toda esta concienciación, todo este trabajo social que se tiene que hacer, ingeniería social, que existe y para muchísimas cosas ha funcionado, pues se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien contra el tabaco. Y luego tú hablabas de la responsabilidad de estas personas que se drogan. De nuevo, me parece una lección un tanto pobre de palabras. ¿Por qué un perro no puede cometer un crimen? Porque no tiene voluntad. Y si no tiene voluntad, no hay responsabilidad. ¿Cuál es el fin último de las drogas? Anular la voluntad. Si no hay voluntad, ¿tienes responsabilidad? Esa es ya la pregunta que he hecho yo. Sobre este tema, yo creo que, por ejemplo, la gente que consume alcohol entonces no tiene voluntad. Es un poco un caso extremista. Es decir, si hay gente que pierde... Extremista no, extremista no. Las drogas son drogas porque, una vez que consiguen ese punto de las drogas, porque el punto de las drogas no es otro que volverte un adicto. Y ser un adicto es perder tu voluntad en favor de estas drogas. Y volvemos a lo mismo. La mayoría de gente que consume alcohol no es alcohólica. La mayoría de gente que consume tabaco no tiene adicción al tabaco. Entonces... Eso del tabaco ya me extraña. Y lo del alcohol, que no haya sido diagnosticada esta adicción al alcohol no significa que no exista. La cuestión está en... Existen un montón de personas... Vamos a decir... Vamos a dar por válida tu hipótesis y vamos a decir que existen un montón de personas adictas tanto al alcohol como al tabaco como a cualquier tipo de droga, pues es su fin, ¿no? Y legalizar esto, ¿en qué ayuda a esas personas? Pues a estas personas, a estas, estas... Pues ya nada, porque una vez que se es adicto, se es adicto para toda la vida. Eso yo he estado hablando con bastantes gentes de Alcohólicos Anónimos, no de drogadict... No se llama drogadictos anónimos, se llama... Ahora no me acuerdo. El equivalente a Alcohólicos Anónimos pero con drogas más duras. Y me ha dicho que lo de ser adicto no se cura, que una vez que eres adicto eres adicto para toda tu vida, que tienes un montón de problemas asociados a este consumo de drogas y que no es por falta de información porque la información está ahí. Yo lo que digo es que a estas personas que ya son adictas, que son adictas para toda tu vida, ya no les vas a poder ayudar porque ya son adictas y son adictas para toda la vida. Eso es como, por la malo de alguna manera es una enfermedad crónica. Pero las generaciones venideras yo creo que tienen derecho a una vida sin adicción que no se vea coartada por el deseo de una mafia de hacerse más y más rico. Volvemos a lo mismo, volvemos a que estamos hablando de adicción, no estamos hablando de un consumo responsable. Entonces, si uno conoce cómo deben consumirse, conoce todos los riesgos e incluso conoce que puede volverse adicto, ¿por qué prohibírselo? No es como si alguien, por ejemplo, el adicto es adicto porque quiere. No, 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 para nada. Volvemos otra vez a la misma adicción. Según tu hipótesis, según... No, 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 déjame acá. Uno no es adicto porque quiere, uno no está adicto porque quiere, pero uno empieza porque quiere. Uno toma la responsabilidad y sabe que le puede delengar en una adicción. Es como si yo me pongo a comer demasiado y al final me pongo obeso. Yo sé que comiendo demasiado estoy obeso, pero sé que estar obeso es un problema. Y en este caso... Uno empieza queriendo, se le anula la voluntad, acaba tomando drogas más duras, se vuelve haciendo adicto y ya tiene un montón de problemas asociados. ¿Cómo se puede hacer? Educación, meta final, a lo largo de los años. La solución que yo no propongo no es hoy es 14 de marzo, el 15 de marzo aprobamos un real decreto, todas las drogas son legales y ya está. No, 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 no. Yo te estoy hablando de un plan estratégico a 10, 15 años vista. No sé cuánto se tardarían a hacer esto. Pero esa educación, por ejemplo, a día de hoy existe. Existe la concienciación de drogas que se decía sea bueno o sea mala. Lo que te estoy diciendo es que esa educación existe hoy en día, y esta prohibición existe y ha fracasado porque la gente que quiere consumir sigue consumiendo. Es decir, hay mucha gente que ha empezado a consumir drogas duras antes de la, o sea, después de la prohibición. Como tú hablarías, la gente joven que no tiene, vale, de acuerdo. O sea, tu postura no explica por qué hay gente que de nuevo entra a las drogas pese a que estén prohibidas. Porque si decimos se prohíben este tipo de drogas y entonces esta gente no va a entrar, pues es un problema, yo te compro tu solución. Pero es que eso es algo que no sucede, la gente sigue queriendo tomarlas. Conozco los riesgos hoy en día. Existe internet, existe... Hoy en día se conoce cómo tomarlas, los riesgos, y aún así la gente decide libremente tomarlas. las drogas que son legales también existen adictos. O sea, legalizando, no eliminas la adicción. De hecho, yo creo que es justo todo lo contrario. Es más difícil reconocer que eres adicto al alcohol que adicto a la cocaína. Yo creo, llámame la cocaína. No, no, nadie está hablando, volvemos a lo mismo, nadie está hablando de tú me estás dando las razones, eso es uno de los problemas. Nadie te va a reconocer que eres adicto a una droga que es ilegal. Entonces, eso ya es un problema porque él la va a consumir sí o sí y no puede, no tiene un sustento social. Venga, último minuto, Miguel. Yo un poco a lo que voy es las drogas son malas. Algo malo, o sea, que se sabe que es malo, no se debería legalizar, punto. Legalizándolas, todas, lo que vas a hacer es una persona curiosa que acaba en el supermercado, ahora lo más duro que puede coger es alcohol. Una persona curiosa que acaba curiosando en el mercado, lo más duro que puede consumir es inimaginable. Si tú haces más fácil el consumo de drogas, va a haber más drogadictos. Esto es así. ¿Y qué más? Ah, un poco que también he estado leyendo por el chat lo de las bicis y los coches. Si tú una persona drogadicta o una persona que consume drogas coge una bici, yo es que ya no me quiero ni imaginar qué puede hacer o qué puede dejar de hacer una persona bajo los efectos de las drogas. Yo no digo una prohibición de la noche a la mañana, yo hablo de un plan a largo plazo, una fuerte campaña de concienciación y que la meta final de esta campaña de concienciación sea la prohibición total y que sea un mundo, es una idea un poco del mundo de la piruleta, pero no es inalcanzable en resumen. Vale, Menta Soade, ¿quieres decir alguna última frase para puntillar? Porque tú no has notado la opción de terminar tu discurso. Bueno, puedo terminar simple y llanamente diciendo que... Un segundo, Menta Soade. Miguel, vete pensando porque nos voy a cambiar, hago el juego siempre de cambiar este sitio y vas a ser tu primero, te voy a cambiar como si estuvieras a favor de la legalización. Vale, tienes un minuto, vas a hacerlo... Voy a empezar a convulsionar como me hagas esto. No, tío, tienes que decir, imagínate los argumentos que más te comprarías de la legalización. Menta Soade, tú que me cuentas. Simple y llanamente para resumir, que sea ilegal no ha solventado el problema de la criminalidad y ya con eso yo creo que sería suficiente simple y llanamente parar el motor económico del terrorismo y de las bandas criminales y creo que ayudaría a traer mucha luz a un consumo de drogas más responsable. Venga, pues os voy a dar un minuto a cada uno y ya con esto terminamos. Céline, el séptimo debate que no he tenido que aportar casi nada porque estabais ahí muy metidos en el ajo. Me gusta. Venga, empezamos con Miguel que se ha cambiado de bando, se ha vuelto loquísimo y ahora dice que está a favor de la legalización de las drogas. ¿Por qué? ¿Crees que habría que legalizase las drogas, Miguel? Hombre, yo creo que es evidente que sería bueno para todos. O sea, el gobierno no puede tratar a sus ciudadanos como si fueran retrasados mentales, ¿no? Si nos empiezan prohibiendo el consumo de drogas pueden acabar prohibiéndonos ir en coche, pueden decidir qué coche tenemos que comprar y los ciudadanos al final yo creo que tenemos derecho a participar en un país libre donde tengamos todo, todo, todo disponible para nosotros y que nosotros desde una información real, veraz, honesta, podamos nosotros decidir qué es lo bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros en vez de que haya alguien muy poderoso decidiendo qué drogas sí y qué drogas no. Es verdad, ahora mismo tenemos legalizado el alcohol que es de las peores drogas que existen pero te estás fumando un porrillo tranquilamente y ya tienes antecedentes y si llevas más de X cantidad te meten ya por lo penal, ¿sabes? En cambio, el alcohol llevas lo equivalente siendo muchísimo peor y no pasa nada. Bueno, pues ya hemos visto por donde han ido tus tiros. Menta suave, cuéntanos por qué tú prohibirías las drogas. Bueno, las drogas tienen que prohibirse claramente porque al fin y al cabo son el motor de las bandas de crimen y comportan una serie de problemas en la sociedad que si se prohibiesen y no llegarían a venderse entonces podríamos no solamente acabar con el problema de la drogadicción, los adictos sino que también podríamos acabar con todo lo asociado al crimen, todo lo asociado a esta serie de gente que vive de estas cosas y no causan más que daño y perjuicio a la sociedad por allí por donde van así como toda la gente que consume este tipo de sustancias y pierde su voluntad pierde su voluntad y se vuelven no se vuelven más que míseras carcasas de un humano por una vez bueno, entonces creo que la prohibición sería muy positiva. Genial, pues os vuelvo a colocar en vuestro sitio ¿Puedo contestar un par de cosas que has ido viendo por el chat durante el debate? Supuestamente ya hemos acabado ¿por qué? ¿Te pica mucho o qué? No, es que lo he visto y me he puesto un poquito nervioso cuando lo he visto y luego no me he acordado de contestarlo. Mientras suave, no te importa, ¿no? Sí, sí, vale, ¿qué más? No voy a hacer aquí No, no lo digas a ver, Miguel es algo que tienes que No Dos cosas al principio del debate sobre todo había visto mucho que el plátano tiene potasio y si lo tomas en exceso puede ser peligroso el potasio es potencialmente radioactivo no es lo mismo droga que veneno para empezar son cosas absolutamente distintas como afectan al cuerpo y luego también he visto actualmente es legal el alcohol el alcohol y los ansoríticos que mezclados pueden ser mortales que es mucho mejor que un porro habíamos comparado una droga bastante leve en comparación con dos bastantes lochas entonces yo estoy a favor de la prohibición de todos previa a una concienciación ya está no doy más chapas Vale pues nada ha quedado claro ahora ya os he puesto os he limpiado las estadísticas para que votéis quién creéis que ha sabido quién se ha llevado el gato al agua en este debate sobre las drogas Bueno, muchísimas gracias a Menta Suave y a Miguel por vuestras por este debate de verdad ya nos vemos en la siguiente chicos Menta Suave Menta Suave Menta Suave